La Puntita Esa ¡Hola! ¡Vamos a comer! Yo no tengo colegia de la naranja Yo soy una persona Mi mamá me está con el perro Yo no soy una persona que vive con el perro ¿Dónde tenemos una relación de mi cámara que yo no pude visitar mi perro Después de que también me ayudó a los perros A mi el perro me encanta Por eso que la gente no me parece feliz el programa para chicos ¿C predónden? ¡Suscríbete al canal!